El vídeo de hoy lo empiezo en casa, pero lo continúo en el campo de golf en un momento. He vuelto a grabar la intro porque le quería dar las gracias a la PEG de España y a vosotros. A la PEG de España porque me han invitado como colaborador al seminario anual de la PEG de España que se ha celebrado este lunes y martes pasado. Un seminario al que asisten grandísimos profesores, sin incluirme a mí por supuesto, para transmitir sus conocimientos y vamos al fin y al cabo a aprender unos de otros. Y os quería dar las gracias a vosotros porque al fin y al cabo gracias a vosotros me han invitado porque vosotros son los que me seguís, los que me veis y gracias a vosotros he tenido esa visibilidad. Así que os quería dar las gracias a todos los que me seguís. El vídeo de hoy va a ir sobre una serie de gestos, de posturas, que probablemente están arruinando tu sueño. Hola, golfitas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en el parrón y le doy la bienvenida a Clases de Golf Almería. Lo dicho, vamos a ir con tres gestos o tres posturas, una de la colocación, otra de la subida y otra de la bajada y el golpeo, para que tengamos un poquito de todo. Son gestos que parecen nimios, pero pueden ser muy importantes y pueden marcar una diferencia. Al final, cada vez que comento aquí en el vídeo, en el canal, digo lo mismo, que puede marcar una diferencia. Y es cierto, nunca sabemos, bueno, eso sí lo sabrá, pero uno nunca sabe dónde puede estar ese punto de inflexión. Así te voy a mostrar esos tres errores y cómo puedes intentar solucionarlo. El primero de ellos es sobre el grip. Con mucha frecuencia, vemos jugadores que al agarrar el palo, un jugador diestro, su mano derecha, está muy hacia la palma y apoyando algo parecido a esto, de esta manera, ¿vale? Pero no apoya para nada su dedo índice. El apoyo del dedo índice es, por aquí, por este lateral, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo golpeo a la bola, si la golpeo bien, va a ser un punto de apoyo donde la cabeza del palo me va a aguantar la resistencia que me pueda hacer la bola para que no se mueva y tenga mucha más consistencia. Por otro lado, también va a ayudar a que la rotación de la cara del palo sea mucho más fácil de provocar. Porque si estoy así, con el palo muy hacia la palma, con... Es que no sé ni cómo llamar esto, o sea, es que te parece que estoy cogiendo un garrote. Aquí, cuando golpeé el palo, se me puede ir la mano de esta manera y, además, no estoy favoreciendo nada la rotación de la cara del palo. Además, hay que coger el palo con mucha más fuerza. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es agarrar la mano derecha más en los dedos, ¿vale? Es importante que la mano derecha coja más en los dedos, cerca del nacimiento, y que el dedo índice me apoye por la parte derecha. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Solo con la mano derecha. Intenta agarrar el palo únicamente, ¿te fijas? Estoy agarrando el palo únicamente con mi dedo índice y mi dedo pulgar. Si lo cogiera así, el palo me baila para todos lados. Pero si lo cojo correctamente, aquí, el palo ya no baila. Noto que estoy haciendo cierta presión en este punto. Prueba, hacerlo con la mano derecha, con las dos manos, swing sin bola y ve notando si tienes algo más de control sobre la cabeza del palo. Vamos a pegar una, cogiéndolo bien. Cuando terminamos el swing, si os fijáis, en esta posición, la mano sigue exactamente igual. No ha habido ningún cambio al pegar a la bola. Algo fundamental. Es un buen indicador de que el palo estaba bien cogido. El segundo punto es sobre el back swing. Con mucha frecuencia, muy comúnmente, vemos jugadores que cuando suben el palo se paran un montón el codo derecho. Yo a esto le llamo el codo volador. ¿Qué ocurre? Que cuando se paran el codo derecho, pensando que tienen que subir mucho los brazos para poner el palo aquí arriba, para pegarle largo, lo que hacen es cruzar el palo hacia la izquierda y, por lo general, dejar vencer la muñeca de esta manera. Esto va a provocar que el palo me llegue completamente abierta, no sé que luego yo haga algún invento ahí durante la bajada para conseguir llegar con la cara del palo recta. Pero, por lo general, ese codo volador va a hacer que cruce completamente el palo y debilite la cara del palo. Para eso tenemos un truco de toda la vida muy sencillo. Cojo el guante que lo tengo aquí en la bolsa. ¿Qué hago? Me pongo el guante debajo de la axila derecha. Si yo subo el palo y abro el codo, se va a caer el guante. Esto es un ejercicio de toda la vida, pero es que es de toda la vida, que son buenísimos, la verdad. Tiene que ser algo pequeñito, ¿vale? Que no sea algo demasiado grande lo que te pongas en la axila. Vamos a intentar pegar a la bola sin que se caiga el guante para dejar el codo derecho bajo, se quede el antebrazo mirando hacia el suelo y el palo aquí más encima del hombro, inclusive un poquito más allá del hombro. Vamos a intentarlo. La verdad es que la he pegado fatal, pensando... Tenía que haber practicado esto, ¿no? Antes de hacer el vídeo. No os preocupéis si cuando golpeáis a la bola se cae. Lo importante es que no se caiga cuando subáis el palo. Vale, se ha caído cuando he golpeado. Así que sin ningún problema. El último gesto que no nos gusta nada es aquella gente que cuando golpea la bola está con la rodilla izquierda en flexión. ¿Qué ocurre con esto? La rodilla izquierda es decir, la rodilla izquierda no tiene capacidad de rotación ni la izquierda ni la derecha. La rodilla no puede girar. Las rodillas solamente tienen la capacidad de flexión y extensión. Por lo tanto, si yo cuando golpeo a la bola estoy queriendo girar con la rodilla flexionada, estoy limitando la cantidad de giro que puedo hacer. Además de que me pueda hacer un daño brutal en la rodilla. Porque si yo tengo aquí el pie anclado e intento girar con la rodilla ahí flexionada me puede hacer mucho daño en la rodilla. Además estoy limitando la capacidad de rotación de mi pierna izquierda, de mi cadera izquierda. ¿Qué tengo que intentar? Cuando yo bajo el palo para poder girar la cadera la pierna se estira. No está en flexión. Al uno pensará es que si estiro la pierna me voy a separar del suelo. Por lo general la gente que está con la rodilla en flexión al golpear también está encogido al golpear. si te puedes grabar y verlo y la gente que está con la pierna estirada suele estar con los brazos mucho más estirados. O sea, puede ser un factor fundamental para conseguir una buena extensión de los brazos. Por lo tanto, lo dicho, lo que vamos a intentar para aumentar esa rotación de la cadera y evitar lesionarnos es al bajar las manos estirar la pierna izquierda y llegar al finish con la pierna izquierda completamente estirada. Puede que ella se llegue incluso a levantar ligeramente la punta del pie izquierdo. Vamos con ello. Ya que he empezado el vídeo en casa, voy a terminarlo en casa. Gracias por verme. Espero haberte ayudado. Espero que alguno de estos gestos sea ese punto de inflexión para dar un vuelco a tu swing. Si te ha gustado el vídeo dale a un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Compártelo para que cada vez más gente nos conozca en golpitas del mundo. Nos vemos.